El Corazón Mi crecimiento fue en medio del narcotráfico Aunque yo vengo de una ciudad que pocos pueden subir La envidia está rodeada para herir Aprendí a ser leal y entender que la vida muchas veces te puede fallar Que aunque unos cuantos hablen mal de uno Se las ingenia pa' la vida disfrutar Canto por aquellos que me vieron llorar Que sin importar las críticas me empiezan a apoyar Por entender que la vida cada día te golpea Que el sufrimiento es un corta venas Entender que el dinero es un veneno que acorta nuestra vida Entender a toda la gente que trabaja para unos cuantos que tienen dinero Mientras yo me sacrifico para lo que quiero Siempre aguanté y soy un guerrero De la noche al amanecer aprendí a ver Cuantos pastos me pusieron el pie Pero gracias a Dios estoy bien Aquí muchos se hacen los fríos Pero los recuerdos del pasado te hacen sentir escalofríos Que nada por nadie y la soledad te hace gritar por un abrazo o una palabra de moral En una rima describo lo que yo pienso En otra rima describo lo que tú piensas En otra lo que siente En varia lo que tú y yo sentimos No creo en cuento ni en sentimiento Escribo rima al viento de sufrimiento Si lamento no estoy contento A la hora hablar de mi destino El que me ha robado felicidad Dime cómo se siente que tu madre haga de papá y mamá Que tus fanas ya no están Que las personas que quisiste amarte falló Que la suerte nunca estuvo a tu lado Pero la lágrima nunca se alejaron Que me dijeron pesimista por ser real Que un anciano me dijo que a la gente no le importaba Y que tu familia te puede juzgar Que las cosas pueden salir bien Aunque muchas veces salen mal Que hay mentiras que nos hacen más felices Que verdades que nos hacen sentir mal Envidiado a los demás Y preguntándome por qué yo aguante tanto dolor Pa' que ningún premio me tocara Acá sonriendo en fotos pa' engañar personas Con mi roso, mi conciencia y mis pensamientos Son un alboroto Me volví loco en no salir de mi pasado Estoy enganchado pidiendo auxilio Pero nadie me escucha Soy en mi suicidio Los ojos son de vidrio Que se derrumban en una ciudad Que me pregunta Que me pregunta Que droga me puede salvar Che, oye Real Wario Evil Mass Ranking AA Oye Hay que ser real Todos los días nos acostumbramos a sufrir Pero nadie habla de eso Nosotros lo representamos en rima Che, mother fucker Un Un Gracias.